Era gacela sin sangre, sin fuerzas ya para huir. Sólo aguarda que su pulso dejara por fin de latir. Dejara ya de fluir la herida, la que el león bien amado le hizo por su condición de animal depredador, de fiera que da bocados sin saberse reprimir. Rogando su compasión tal vez consiguió que hundiera más profundo sus colmillos y fuera más corta la espera. Ahora la gacela salta, escapó de aquellas garras, su naturaleza buena dejó a los leones sin nada. No estaba sola la bella, contaba con su manada y cuando no pudo más, por ella resultó salvada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!